Para dar cierre ahora a las presentaciones, recibimos con mucho agrado a Pablo Martínez, licenciado en Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, magíster en Educación y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, profesor agregado del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, además integra el Sistema Nacional de Investigadores, investiga en temas vinculados a educación, desigualdad social y alternativas pedagógicas. Y bueno, y lo hemos contactado para conocer desde su amplia trayectoria en el área de educación, su opinión, ya que nos metimos en un baile interesante, su opinión respecto al proyecto que hoy nos propone. Bueno, muchas gracias, me tomaron mal por algún aspecto, ese es la amplia trayectoria, pero hoy les agradezco igual. No, y agradezco particularmente la invitación, para mí es un honor estar hoy acá en esta mesa, con las compañeras aquí y presentando este libro del colectivo. Uno, esto que yo acabo de decir a veces se dice como una fórmula, ¿no? Bueno, agradezco la invitación. Realmente en esta situación no tiene nada de fórmula y realmente cuando digo que es un honor es en serio, es un honor para mí estar presentando este libro y agradezco mucho la invitación a compartir algunas reflexiones sobre el mismo. Bien, yo bueno, leí el libro ciertamente con muchas ganas, casi diría con mucha pasión, porque es de algún modo lo que los textos van transmitiendo y tengo que hacer una aclaración previa, digamos. Bueno, por supuesto que cada uno lee desde algún lugar, desde alguna posición. Yo cuando leí el libro, bueno, por supuesto que lo leo desde los temas sobre los cuales trabajo, desde mi trayectoria vital, digamos, como lo mismo las compañeras, ¿no? Cada uno desde algún lugar. Mi lectura tiene que ver, sobre todo, con, digamos, algunas preocupaciones vinculadas al campo de la política educativa y al campo de lo pedagógico, ¿sí? Yo no voy a entrar, digamos, en el terreno más vinculado a la didáctica, a las cuestiones metodológicas más finas, porque soy muy ignorante en esos temas. Lo mismo que en la discusión más lingüística sobre las implicancias, digamos, de la enseñanza de la lengua, además, más porque extiendo mi ignorancia también hacia esos terrenos. Por lo cual yo, digamos, voy a hacer algunos comentarios desde los lugares que puedo modestamente hacerlo. Y esto sobre todo, digamos, pone énfasis quizás en los tres primeros bloques del libro, digamos, el que recoge las entrevistas a las colegas, el segundo, en el cual hay varios artículos que van dando cuenta del proceso de trabajo y de producción del colectivo, y el tercero que trabaja más acerca de, bueno, cómo a su vez pensar este colectivo como un espacio, como un dispositivo de formación docente. No voy a hacer, digamos, referencia al cuarto capítulo, que si leí, digamos, los artículos me parece que son excelentes, pero, digamos, escapan un poco al ámbito de competencia de lo que yo, de repente, podría decir algo. Entonces, para empezar, a mí me parece que el libro nos plantea tres grandes aportes que a su vez son fuentes de aprendizaje. Y creo que esto las colegas ya lo dijeron previamente, pero bueno, me interesa subrayar, que me parece que son tres grandes aportes a nuestro aprendizaje a partir del libro. El primero, una recuperación de fragmentos negados u ocultados de la historia de la educación y de la pedagogía en el Uruguay. Ese es claramente, muy claramente, un aporte que quizás está concentrado en la primera parte del libro, pero que es, a mi entender, de suma relevancia, en el sentido que nos pone en relación y actualiza toda una serie de información y de conocimientos con respecto a aspectos realmente de la historia de la educación en el Uruguay que durante mucho tiempo y de la pedagogía han estado ocultos, en penumbras, no ha habido mucho interés de que fueran conocidos. Yo creo que ese es un primer aporte muy grande del libro. El segundo me parece que tiene que ver justamente con la producción de conocimiento teórico y metodológico, en el ámbito pedagógico y didáctico, a través, por un lado, de la difusión del proceso de construcción de la metodología natural e integral, y también desde las reelaboraciones que sobre la misma se vienen produciendo y viene produciendo el colectivo. O sea, quiero decir, aquí hay producción sistemática de conocimiento, conocimiento pedagógico y conocimiento didáctico, que a mí me parece que es también un segundo aporte sustantivo que el libro nos realiza. Y un tercero que tiene que ver con acercarnos a un proceso de construcción colectiva de espacios de formación y producción de conocimiento, en estrecho contacto con las prácticas educativas, en términos de construcción de una praxis. Esto a mí me parece también, digamos, de suma relevancia, porque no abundan, digamos, en nuestras realidades educativas, en nuestros espacios educativos, estos procesos de construcción colectiva, pero además procesos de construcción colectiva a los cuales la idea de praxis, de esta relación entre teoría y práctica fermental, les pueda caber con justicia. Y sin duda aquí estamos ante un caso en el cual eso es absolutamente indiscutible. La relación teoría y práctica aquí realmente toma la forma de praxis. Esto a mí me parece muy importante y creo que también para el debate y la discusión pedagógica en el país es muy importante. Y particularmente además que esto se dé en el marco o amparado por un espacio gremial. Que a mí me parece también una nota sustantiva. Bueno, quizás si uno tuviera que hacerle una crítica a los sindicatos de la educación en el Uruguay en los últimos tiempos, es justamente que quizás ha faltado un poco de propuesta y de poner sobre la mesa discusiones en términos más específicamente pedagógicos. Bueno, aquí me parece que hay una construcción y hay un aporte y que justamente se realiza enmarcado en un espacio gremial. Por lo cual son tres cuestiones que a mí me parecen centrales, fundamentales, relevantes en sí mismas, pero relevantes también en términos de mensajes que nos dan a todos sobre algunos caminos que podría ser interesante recorrer y trabajar en el marco de un debate educativo en el Uruguay que supongo que estaremos todos de acuerdo, brilla bastante por su pobreza en términos conceptuales. Uno de los ejes justamente de este debate actualmente tiene que ver con la perspectiva de que, bueno, está todo mal en la educación en el Uruguay. La educación en el Uruguay es un desastre. Decía un senador interpelante el otro día, ¿no? Me echaba en su intervención, desastre. Decía así, ¿no? Como con ese tono, desastre. Bueno, yo creo que ante el todo está mal, que está muy atado a algunas versiones sobre la crisis educativa en el Uruguay, estas que pululan por los medios de comunicación y por ciertos ámbitos también que tienen pretensiones de verdad sobre la educación, de palabras verdaderas sobre la educación, ante eso, me parece que el libro trae indudablemente la posibilidad de volver a pensar en función de prácticas educativas que interpelan y en función de colectivos que construyen sin rendirse ante las dificultades. Porque uno no puede sacar de este libro la conclusión de que en la educación uruguaya no hay dificultades, sino que lo que puede sacar es la conclusión de que ante esas dificultades hay colectivos que están trabajando, pensando, haciendo y produciendo. Nunca desde el lugar de omnipotencia, eso está muy claro en la lectura de todos los artículos, pero sí desde el lugar de tomar la palabra. Y esta es una posición que a mí me parece sustantiva. Tomar la palabra haciéndose responsable de esa palabra y no simplemente para decir, bueno, como todo está mal, ¿qué podríamos hacer nosotros? Cosa que también se escucha a veces en los ámbitos educativos. Entonces acá hay un buen antídoto contra el discurso de la crisis educativa y contra el discurso del está todo mal, pero desde un lugar de responsabilidad, hacerse cargo de lo que a uno le toca. Y vaya si las compañeras se hacen cargo de lo que les toca. Y han producido sobre eso abundantemente. En ese sentido es que a mí me da la impresión que el libro restituye un lenguaje político. Para pensar e intervenir sobre los problemas de la educación. Porque bueno, ya que a partir de los desafíos indudables que presentan las prácticas educativas, particularmente en aquellos lugares donde la desigualdad persiste y no ha podido ser desarmada todavía, se asume la tarea docente desde componentes éticos y políticos. Se reubica la noción de justicia como guía del accionario educativo y se pone todo el esfuerzo en la intervención, la reflexión y la producción de conocimiento para hacer posible ese ideal de justicia. Esto no es más ni menos que obstinarse en ofrecer a cada uno aquello que por derecho le pertenece. Haciéndose cargo, haciéndose responsables de la tarea de enseñar en su doble dimensión. La dimensión de ofrecer un saber y la dimensión de generar las mejores condiciones posibles para que ese saber pueda efectivamente circular. Para que nuestros niños, todos, puedan establecer esas relaciones con el saber a los que se refieren las compañeras en el texto. El libro está muy lejos de la anécdota y está muy cerca de la propuesta de alineamientos para el trabajo educativo desde una vocación amplia y democrática. No nos cuenta sobre buenas intenciones o voluntades caritativas, sino sobre profesionales de la educación que producen conocimiento con vocación de cuestionar y transformar prácticas que son productoras de desigualdad. No hay que tomar lo que acá se plantea, no hay que caer en la tentación de tomar lo que acá se plantea como una joya que uno exhibiría en un mostrador rodeada de pobreza. Y aquí está la joya. No habría que caer en esa tentación. Si no en verdad ver esto como emergente, ver esta producción como emergente de procesos de cambio a los que la política educativa, yo creo que debería prestar especial atención. Aquí las compañeras producen propuestas de política educativa, no recetas, que muestran la potencialidad de nuestros colectivos docentes cuando deciden tomar la palabra y hacer la praxis para transformar aquello que tiene que cambiar. Seguramente el libro nos invita a pensar la política educativa como un lugar desde el cual se deberían generar las mejores condiciones posibles para que los profesionales de la educación puedan hacer su trabajo. Decía Miguel Arroyo, un pedado brasileño hace muchos años, que la política educativa debería tratar de poner los menores obstáculos posibles para que los docentes puedan hacer su trabajo. Que una buena política educativa es aquella que genera las condiciones para que los profesionales de la educación puedan hacer su trabajo. Y acá hay un ejemplo, me parece, de lo que sucede cuando esos profesionales se ponen a hacer su trabajo. Yo creo que algo de esto está sucediendo hoy en este país, creo que hay algunas condiciones para que eso suceda, aunque hay que reconocer también que todavía tenemos profundas resistencias desde distintos ámbitos, y a veces desde nuestros propios ámbitos docentes, frente a la tarea que se quiere llevar adelante, yo creo que resistencias a veces de tal magnitud que nos hacen crujir la educación. Cómo nos cuesta movernos a veces. Pero bueno, aquí hay una propuesta de movimiento. Yo decía, bueno, me parece que uno de los ejes fundamentales de los aportes del libro es justamente la transmisión del regado, la recuperación de la memoria pedagógica. Recuperar la memoria pedagógica. O sea, esto quizás remite a un olvido, a algo que estaba allí y que parece que olvidamos y que debiera ser necesario recuperar. Bueno, son imperdibles las tres entrevistas que están al principio del libro. Yo tenía la tentación de venir acá a leer las entrevistas. La entrevista, bueno, la entrevista a Cledia, que levantaba el semanario Brecha, la entrevista a Gladys, la entrevista a Susana y a Norma, son unas piezas maravillosas de reflexión pedagógica y de actualización de la historia de la educación en el Uruguay, que realmente, yo tenía acá una cantidad de páginas como para leer de esas entrevistas. Si me permite, bueno, la entrevista a Cledia es fabulosa, ¿no? Ella cuenta su experiencia. Y esta idea de los maestros del lomo duro. Sí, eso está bueno. Yo no conocía esa expresión. Los maestros del lomo duro porque no obedecían el programa. Bueno, no sé si el libro este tiene el lomo duro, pero que las maestras que lo hicieron lo tienen, no me queda ninguna duda, ¿no? Si me permite, en un pequeño fragmento de la entrevista a Gladys. Porque yo vi en la entrevista a Gladys que lo que se recupera no es solo una metodología, sino un compromiso con la educación pública. Dice Gladys, refiriéndose a Cledia, porque ella siempre compartió, que eso es lo maravilloso y lo extraordinario, una investigadora comprometida al máximo y que siempre compartió los resultados de lo que estaba haciendo. Creo que ella también tuvo una evolución muy importante en lo que fue descubriendo. Porque, al principio, como que era casi exclusivamente la lectura y escritura, pero después, con una base muy importante de psicología y una base científica muy importante, fue abriendo y fue fortaleciendo todo aquello, todo aquello primero, y luego en matemática. Era admirable verla trabajar en esta área partiendo de la unidad y llegando a plantear logaritmos con total naturalidad, siguiendo un razonamiento lógico. La metodología, como la conocimos, comprende la enseñanza de todas las áreas de conocimiento. Después, lógicamente, hubo una interrupción. Pregunta la entrevistadora. Y ella iba desinteresadamente a trabajar. Y contesta a Gladys. Siempre desinteresadamente. Porque nosotros no éramos, nosotros éramos desconocidos. Y enseguida establecimos un vínculo. Nunca aceptaba que se le diera el boleto ni nada. No teníamos tampoco auto para irla a buscar. Ella aparecía solita. Bueno, después, lógicamente, del 73, hubo un corte. Entonces, uno dice, bueno, sí, claro, hay una metodología quizá que se recupera, pero hay un compromiso con la educación que Gladys nos muestra al hablar de Cledia, que es, evidentemente, algo que también se recupera y que yo veo claramente se recupera en el texto. Podría seguir, digamos, leyéndoles fragmentos, pero cada uno de ustedes los va a leer y van a ver lo interesantes que son sobre las resistencias en la misma entrevista a Gladys, también el trabajo educativo como un trabajo de resistencia. Bueno, y la entrevista a Norma y a Susana donde también aparece el tema de la resistencia y el trabajo docente como también un trabajo de resistencia. y simplemente un pequeño fragmento de la entrevista, en este caso, un pequeño fragmento de Susana. Dice, a mí me sorprendió la forma en que ella trataba a los niños, porque los trataba con respeto intelectual. No como niños pequeñitos con los que muchas veces se usa un lenguaje disminuido, no, con respeto intelectual. Me sorprendió cómo iban encadenando las ideas, el trabajo intelectual que hacían. Luego de esa clase abierta siempre establecía un diálogo con los maestros y se hacían intercambios. Se planteaban preguntas. Me parecía bien interesante esto, ¿no? Me hacía recordar a un planteo de una pedagoga argentina, catalana, Violeta Núñez, seguramente muchos conocen, que ya dice, bueno, contra la minorización de las infancias, contra poner a la infancia en un lugar de minoridad, en un lugar de menos poder, en un lugar de no saber, en un lugar de no poder. Y yo leía, digamos, este fragmento de Susana y realmente encontraba esa forma de poner sobre la mesa, digamos, el reconocimiento del otro como un sujeto, con la radicalidad que esto supone. Bien, son unas entrevistas de una riqueza, ustedes van a leer. Bueno, no quiero irme demasiado tiempo, por lo cual, digamos, algunos comentarios de la segunda y la tercera parte. En la segunda parte del libro ustedes van a encontrar de algún modo la trayectoria de producción del colectivo y también la recuperación, digamos, de la historia de cómo se va conformando el colectivo y cómo va logrando, digamos, una producción, un carácter sostenido. Y además, un trabajo en todos los artículos de reflexión muy interesante sobre cómo se va armando en lo que yo llamaría un dispositivo de trabajo, ¿no? Donde hay, uno diría, un núcleo más duro, más permanente de maestras que llevan adelante, digamos, el cotidiano, de algún modo, de esas reuniones quincenales y otro conjunto que en distintos momentos se va arrimando y sobre todo una cuestión que a mí me pareció en esto de la transmisión del legado y de la experiencia una cuestión fundamental que las compañeras también plantean que entre sus actividades han estado en encuentros con estudiantes de magisterio. Y a mí me parece que este, justamente, este proceso de transmisión y de legado ocupa un lugar seguramente fundamental en términos, digamos, profundos de la idea de transmisión, del poner un legado a disposición para que el otro pueda hacer algo con eso, que es lo más lejano que hay a darle una receta, sino que es el desafiar un pensamiento. Allí hay varios artículos, también tenía muchas cosas marcadas allí como para recuperar, de nuevo invito a leer el libro, pero me parece, digamos, central lo que también se recupera en varios artículos que es la necesidad del debate, y como desde el posicionamiento que va construyendo el colectivo, hay un posicionamiento para el debate y se están planteando algunas certezas y algunas dudas, también para seguir pensando, que yo creo enriquecerían muchísimo el debate. Y me voy a ir a la última, perdón, a la tercera parte del libro, pero es la última a la que me voy a referir, que es, digamos, el momento en el cual se compilan tres artículos que refieren al colectivo como proyecto singular de formación docente. Está allí el artículo de Patricia Machado, que justamente recupera la idea de innovación para poner sobre la mesa el carácter innovador de la experiencia, y nos dice que se trata de actores, los actores del movimiento que no tienen una mirada reduccionista ni determinista sobre los problemas de la educación, y a mí me parece que esa es una cuestión que hay que subrayar, porque hoy priman miradas reduccionistas y deterministas sobre la educación en general en este país. Esto es algo que hay que desarmar, porque hemos naturalizado la desigualdad pensando que viene de fábrica, y en verdad la desigualdad, todos sabemos, se construye socialmente. Y por supuesto que hay muchos interesados en creer que la desigualdad viene de fábrica, y por supuesto que la educación es un espacio potente para desarticular esos discursos. Está el artículo de Ana Inés Mandela, Alejandra Rodríguez y Ximena Truco, donde también recuperan la idea de innovación, pero también señalan la idea de alternativa, y citan por allí una peor argentina llamada Adriana Puybrós, que a mí me parece que justamente tiene un planteo muy potente con respecto a esta idea de las alternativas. No la alternativa como un modelo ideal que va a venir a sustituir lo que hay, sino como la posibilidad de empezar a construir y a movilizar algunos aspectos de lo educativo para en ese movimiento y en esa tensión ir construyendo propuestas diferentes. Ambos artículos recuperan la idea de la formación compartida, la autoformación, la agenda abierta que tiene el grupo en su trabajo, y quería recuperar de este artículo de las tres colegas la siguiente frase. Ellas dicen, existe una inquietud casi perturbadora de ellas, o sea, creo que confiesan una cierta locura en esto. Por eso lo traje, porque hay una confesión de parte. Fíjense ustedes que una inquietud casi perturbadora de conocer otras maneras de hacer que no integran el circuito hegemónico de la formación docente. Bueno, una locura que habría que compartir seguramente. Que no reviste ni méritos ni reconocimientos académicos, que sus constructos y las necesidades a las que responde la experiencia son por lo tanto del orden de lo subjetivo. Los maestros encontramos la posibilidad de repensar nuestro día a día en una clase donde la ciencia y el arte, las palabras y los números se ponen a disposición de nuestros alumnos desde un continuo integrador. Y habla el artículo de recuperar la voz de las maestras y creo que justamente eso que perturba también, pero quizás a la sociedad uruguaya es que las maestras recuperen su voz. Pues tiene unas cuantas cosas para decir. Y dejaba para último lugar no casualmente porque no es el último artículo pero me quería detener un poquito en él el artículo de Lucía Forteza porque a mí me parece que además de un legado que deja Lucía en este libro hay un programa en ese artículo que Lucía construye recuperando digamos el trabajo del movimiento pero a mí me parece que viendo también un poco más allá en términos de algunas orientaciones necesarias para tener en cuenta en un debate educativo y en una transformación educativa. Y por eso quería recoger los puntos que ella elabora refiriéndose al trabajo del colectivo pero que yo quiero extender a una discusión más amplia sobre la educación en este país a partir de la experiencia del colectivo. Y Lucía recupera allí como elementos fundamentales por supuesto la transmisión de un legado desde maestros referentes ella Norma nombra perdón particularmente a Norma y a Susana primer punto que me parece que es una parte de una agenda educativa la recuperación de la transmisión de referentes valiosos de la educación uruguaya y mirar nuestra pedagogía un segundo punto apostar a la potencia de lo colectivo decía Lucía no negamos la importancia de las individualidades pero intentamos no depender de ninguna de ellas en particular la referida apuesta a potenciar lo colectivo se expresa en dos niveles uno de los cuales es la circulación del poder vaya si la agenda educativa uruguaya necesitaría pensar sobre esto cuando muchas veces nuestras discusiones son sobre quién tiene el poder no sabemos para qué pero simplemente que tenga el poder y por otro lado valoramos como rasgo potente la confluencia de diversas formaciones e inserciones institucionales y profesionales otro punto habilitar la flexibilidad y la combinación en las modalidades de participación priorizar el deseo de saber como móvil nuestro móvil es el deseo de saber decía en referencia al colectivo recuperando aquí a Charlotte vaya si será pertinente esto el disfrute de continuar aprendiendo cada día no el mandato de la actualización el disfrute de continuar aprendiendo cada día construir una agenda de contenidos abierta basada en los problemas de las aulas resulta una particularidad distintiva del colectivo no contar con un programa predeterminado y secuenciado de contenidos a abordar y esta idea de la agenda de contenidos abierta basada en los problemas del aula concretos pensados por los propios docentes vaya si excede la realidad del colectivo y me parece que interpela a la discusión pedagógica uruguaya en este momento cuánto estamos discutiendo sobre concretamente los problemas que tenemos en el aula las formas de construir estrategias para superarlas apelar a la permanente búsqueda de fundamentos que es apelar a la formación y es apelar permanentemente a esa praxis que yo creo que en todo el conjunto del libro se ve que el colectivo va intentando con mucho esfuerzo construir con tenacidad y con obstinación dar lugar para el relato y la circulación de la experiencia vaya si esto el libro muestra que el colectivo ha generado justamente ese espacio y vaya si precisaremos en la educación uruguaya la circulación de la experiencia y el relato no en términos de anécdotas sino en términos de relaciones profundas con las prácticas pensadas desde distintas perspectivas conceptuales y yo quisiera terminar a mi parece que justamente el artículo de Lucía propone una agenda que es una agenda que excede y que nos da algunas orientaciones para los debates actuales y quisiera terminar justamente con el deseo que ella expresaba al terminar su artículo que quisiera y entiendo que es el deseo que seguramente todos vamos a acompañar dice así deseo que el presente artículo sea un pequeño aporte en el sentido de que cada vez más los docentes podamos participar de experiencias de formación en ejercicio en las que resignificar nuestra relación con el saber sea el móvil central el devenir un colectivo docente en movimiento demuestra que esto es posible por qué no pensar en que la experiencia se propague y anime a su vez la creación de otras la construcción de una escuela y una sociedad más justas necesitan de estos impulsos seguramente que sí y yo hago mías también muchas gracias aplausos 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 aplausos